Una intensa agenda de actividades desarrolló el ministro Jaime Mañalich en la provincia de Chiloé. Entre las actividades comprometidas por el ministro estuvo una visita al lugar donde se va a emplazar el nuevo hospital de Ancud y por supuesto también una reunión que sostendrá con los ediles de las 10 comunas de la provincia de Chiloé. El compromiso del ministro Mañalich de viajar hasta la isla Grande surgió hace poco más de un mes. En una reunión sostenida por los alcaldes chilotes en Santiago, luego de las movilizaciones que reclamaban una mejor salud para el archipiélago. Entre las actividades comprometidas estuvo una visita en la comuna de Ancud al viejo recinto hospitalario de la ciudad donde detalló los alcances de la inversión del nuevo hospital para la comuna del norte de la isla. Un hospital que va a tener una inversión de aproximadamente 36 mil millones de pesos, estamos hablando de alrededor de 75 millones de dólares para la comunidad de Ancud. Un hospital que va a tener 109 camas, unidad de tratamiento intensivo, el centro de diálisis, por supuesto, algo que es una necesidad tan propia de la isla de Chiloé como es una cámara hiperbárica para tratar a los buzos que en su enfermedad profesional pueden desarrollar síndrome de descompresión. El nuevo hospital va a contar con mejores servicios de radiología, con un escáner, con un centro de diálisis ampliado respecto a la capacidad que tiene hoy día el hospital. Son montos históricos y quizás por sobre las expectativas que teníamos en el año 2010 y el año 2011. Más tarde el ministro se trasladó hasta la parte alta de la ciudad, lugar donde se emplazará la nueva construcción hospitalaria de 19 mil metros cuadrados. Agradecemos enormemente tener la oportunidad de construir el nuevo hospital de Ancud en este entorno, porque este entorno por sí solo ya produce un efecto de paz, de tranquilidad y obviamente de seguridad como hace la infraestructura que nos pone muy contentos. Nos quedó una duda y un temor con respecto a la exposición del nuevo hospital por parte del Servicio de Salud Pública, del Servicio de Salud de Chiloé. Nos quedó una duda ante que nos fueron tan contundentes el momento de responder preguntas de carácter de construcción, de datos demográficos, de cuántos habitantes y consecuencialmente cuántos son la capacidad de reacción de urgencia y de atención del mismo hospital que se proyecta. Podemos terminar con él en los terrenos donde se va a construir a partir del segundo semestre del próximo año el hospital que la comunidad de Ancud quiere. El hospital que ha estado en el último tiempo trabajándose con una participación activa de la comunidad a través de todas las autoridades y principalmente de la Asamblea Social. Una vez cumplida la visita comprometida a la comuna de Ancud, el ministro se trasladó hacia el sur de la isla para visitar las comunas donde el ministerio tiene comprometidas obras de infraestructura para después preparar la reunión que sostendrá mañana con los 10 alcaldes de la provincia de Chiloé.